Pues yo tambien me voy despues de esta, que voy a por la chiquitilla. Jajaja, la decrimo a los catos. No, pero va, voy a buscarla y vuelo. Es Gilbert, ¿no? Gilbert es un desarrollador de Activision en cubierto. No se. Si. Graba las criticas de los cabrones para usarlas en su cuenta. Hombre, ya te jode yo. Al banco de Jose. Bien, me estan rastreando a quien? A Jose. A Jose. Mal. Mal. Tía, munición de fusil de asalto, tío. No tengo nada. Tengo una caja yo. Darme balas, darme unas balitas. Perfecto. No lo se, pero hay que moverse. No lo se, pero hay que moverse. Me vas a caer como de culo. No lo he dicho. No lo he dicho. Marca, marca. Vamos para allá. Ahí va, ¿está? ¿Ah? Oye Acaba cuando suba, avisa cuando estés arriba, jose Hay un ruso que pregunta por ti Un ruso que pregunta por ti Y luego compra eso, osea coge el contrato ese Podría bajar a comprarme el revivir, no? Tengo, tengo 6000, voy para abajo Objetivo de recompensa activo, van a la obra Algo de munición de calibre menos ¿Has subido por la escalera? No hagas No hagas No, no hagas No, ni? No, no. Están viendo a mí Me quedé sin balas Tengo munición, yo la caja, la tiro ya, ¿no? Hostia, yo no estoy ahí Ah, tirarla, tirarla, da igual Hostia, ¿qué necesitáis? Si no, yo te doy, llévalo desde Franco Me están disparando desde allí, desde allí me están disparando Franco no tengo nada ¿Qué coño haces? ¿Qué hace Rubén ahí solo? Yo ya os lo he dicho ¿Quién disparáis? A la marca amarilla Sí, sí, se nos están plagados, esos edificios de ahí Mira, también por aquí arriba vosotros te jodan y peñas Miradlos Ahora los veo Me quito la marca para que vea mi mejor Va, me quedé sin balas Tiro a la caja No se lo que están por culo Esperamos José, morir ¿Qué te pasa, Gilbe? ¿Qué te pasa, Gilbe? Lo tenía y no pensaba. Ahí, José apurando ahí hasta el final. Necesito bala de Franco. No tengo. Tengo 40. No sé si Rubén tiene 40, dice de Franco. Sí, tengo 40. ¿Dónde va? ¿Dónde va, José? Venga, vámonos con estos bancos. ¿Ha llegado aquí? Casi, casi. Mira qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ah, no, que tengo el sniper ahí. Mi hijo de cago de la puta Mira ahí, José, allí aquí hay una caja no por la izquierda por allí, por allí por allí la escalera hay que llevar escalera seguro ¿qué es eso? los he invitado hermano son los paraprofesionales como nosotros muchos pasos ahora ¿quién es? abajo, 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 abajo en bomberos, en bomberos a tomar por culo ahí arriba chavales hay que limpiar esa zona ahí, eh ¿qué hacemos? ¿eh? ¿qué es? ¡Suscríbete! Ahí voy Quien tiene placas a contarme Aquilo que su número adentro ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¿Quién tenía? ¿Munición? ¿En serio? Tomar, tomar. Eso es. Trae aquí dentro, eh. ¡Pura localizada! ¡Pasaque rápido, enemigo! ¡Tengan! 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 ¡Tengan al trabajo! ¡Por allí hay peña! ¡Gracias! Por las bajas. ¡Gracias! ¡Puta me cuadra como me ha chaval! ¡Hinchado, tira! ¡Tiene que ir por cero, tío! ¿Sí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Al manco de Gilbert! ¡Y Rubén! ¡Sí! ¡El demo es un cabrón! ¡Gracias! ¡Para una coge la munición y no me avisa! ¡No me avisa! ¡No! ¡No me avisa! ¡No!